Para todos un año transcurre de manera muy natural, tanto que no nos cuestionamos cómo fue que llegamos a medir el tiempo de la forma en que lo hacemos, o por qué los meses tienen esos nombres y esa duración. Hoy se los voy a platicar. No olviden suscribirse a este canal, dar like a este video, dejar un comentario y compartirlo con más personas. Así nos ayudan a continuar generando este tipo de contenidos. El calendario actual es usado para controlar y distribuir las actividades humanas. Hoy nos sirve para determinar ciertas fechas festivas, los tiempos laborales, los de descanso, la agricultura, el comercio y muchos aspectos más de nuestras vidas. Actualmente lo conforman 365 días, cada uno de 24 horas de duración, divididas en ciclos de luz y oscuridad. El año en su conjunto cuenta con 52 semanas que conforman 12 meses. ¿Pero cómo fue que llegamos a estos valores de referencia? Bueno, para empezar hay que decir que esto ha sido el producto de siglos de observación detallada del sol, la luna, las estrellas y los fenómenos naturales que ocurren a nuestro alrededor. Las diferentes culturas en todo el planeta fueron modificando sus maneras de medir el tiempo y las épocas para adaptarlos a sus intereses sociales, culturales, políticos y religiosos. Pero para hablar de esto hay que remontarnos muy atrás en la historia. Hace 10.000 años los pueblos esclavos, habitantes de Egipto y Mesopotamia observaron el cielo nocturno durante sus momentos de descanso. El objeto en el cielo más observado fue la luna. Esta era considerada una diosa debido a su capacidad gradual de presentar varias caras. Así que las personas de la antigüedad se dieron cuenta que había momentos en que la luna era vista como un círculo completo y en otros momentos desaparecía para volver a presentar fases que poco a poco la iban llenando. Así que se decidió que cada luna nueva, es decir, el momento en que está presente en el cielo pero que no puede verse, se celebraría un día en honor a ella. De este modo nació la primera semana de la historia de la humanidad. Esta semana primitiva tenía 30 días aproximadamente y con el paso de los siglos se transformó en lo que hoy denominamos mes. Aquellos esclavos de la antigüedad descubrieron también que cada 7 días la luna iba presentando una forma diferente, para completar 4. Son las que hoy llamamos fases lunares y son la luna nueva, ya mencionada, la luna creciente, la luna llena y la luna menguante. Y decidieron que cada una de ellas merecía también su correspondiente adoración. Fue así como las fases lunares dieron origen a las semanas de 7 días de duración, de las cuales uno sería dedicado al descanso y a la celebración en honor a este satélite natural de la tierra. ¿Les suena la palabra lunes? Los esclavistas de la época se preocupaban por la principal actividad económica de sus días, la agricultura. Y por esa razón necesitaban conocer y aprender a la perfección las épocas en que se podía sembrar, cosechar y almacenar los alimentos. Así pues la observación del cielo fue perfeccionando la agricultura y se lograron identificar 4 épocas o estaciones del año. Así llegaron a la conclusión que entre una primavera y otra, es decir cada año, ocurrían 12 ciclos lunares, 12. Así que nacieron los 12 meses del año. La posición del sol y la duración de los días con respecto a las noches permitieron también identificar dos equinoccios, es decir, dos momentos en el año en que el día tiene la misma duración que la noche y dos solsticios, es decir, un momento en el año en que el día dura más que la noche y otro momento en el año en viceversa, o sea, la noche dura más que el día. Estos equinoccios y solsticios marcaron los límites entre las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Los nombres y el número de días que corresponden a cada mes los heredamos del calendario romano. También se le ha llamado calendario juliano, ya que este fue elaborado por el emperador Julio César en el año 46 antes de nuestra era común. El emperador logró elaborarlo con la ayuda del astrónomo y filósofo Sosígenes. Lo interesante es que en un principio este calendario juliano tenía solo 10 meses y sus nombres eran los siguientes. Marzo, dedicado a Marte, dios de la guerra. Abril se refiere al momento en que se abre la primavera. Mayo estaba consagrado a Júpiter y también se dice que estaba consagrado a Maya, la diosa de la fertilidad, la castidad y la salud. Junio se nombró así en honor a Juno, hermana de Júpiter. Julio se llamaba Quintiles, pero se le puso Julio en memoria del emperador Julio César. Agosto también se nombró así porque el soberano Augusto lo tributó a su propio nombre. Septiembre por ser el séptimo mes, octubre el octavo, noviembre el noveno y diciembre el décimo. Como los números no daban el cálculo exacto, fue necesario añadir dos meses más. El primero que se añadió fue enero, dedicado a Jano, el januario o portero, dios de la doble cara que mira al año viejo y al año por venir, y que abre el ciclo solar tras el solsticio de invierno del 21 de diciembre. De hecho en inglés enero se dice January o January. El otro mes que se añadió fue febrero, el fin del invierno y comienzo del deshielo que hacía a la tierra apta para la siembra. En medio de sus tareas los esclavos se infectaban de hongos en sus pies, padeciendo altas fiebres. De ahí viene el nombre. Febrero debe su nombre a las fiebres que se le atribuían a algún tipo de dios o entidad perversa que las causaba. La solución que implementaron consistió en acortar su duración a sólo 28 días para así alejar al ser maligno. Actualmente los nombres de los meses del calendario juliano se siguen conservando en los idiomas español, inglés, francés, italiano y portugués. Este calendario imperó hasta finales del siglo XV en los territorios conquistados por el imperio romano. Sin embargo debo platicarles como nigrativos que el calendario juliano tenía problemas de imprecisión en el conteo de los días climáticas y por lo tanto había errores a la hora de cuadrar las estaciones. Por lo tanto en el año 1582 el papa Gregorio XIII reparó el error. Lo que hizo fue eliminar 11 días del calendario de los países católicos para que el tiempo de los seres humanos estuviera en armonía con las estaciones climáticas. Decretó cuáles serían los años bisiestos, es decir, con un día adicional mediante una fórmula matemática y finalmente estableció el primero de enero como comienzo del año nuevo. Es por eso que cada cuatro años febrero tiene un día adicional el 29 de febrero y así nos cuadramos correctamente con el calendario astronómico. Ese calendario, el calendario gregoriano, es el que actualmente nos rige y que seguimos en la zona del planeta que solemos llamar occidental. Tenemos semanas de siete días y uno de ellos es sagrado y dedicado al descanso. Esto por influencia directa del cristianismo. La razón del por qué algunos meses tienen más días y otros menos fue el producto de la observación del movimiento irregular de los cuerpos celestes, una observación minuciosa y hasta, por qué no, de decisiones autoritarias para corregir fechas. Por ejemplo, se dice que al soberano Augusto no le agradó que el mes consagrado a él tuviera 30 días o sea un día menos que julio dedicado a julio y agosto mantiene la misma cantidad de días, 31 y son consecutivos. Actualmente nuestro calendario se usa mundialmente para actividades humanas como el comercio, las relaciones entre naciones, los intercambios culturales, las fiestas religiosas y el registro de tradiciones. Sin embargo debemos recordar que ha sido la observación empírica y luego la ciencia las que han logrado establecer una medida más precisa de los ritmos del universo. Observadores, astrónomos, filósofos, físicos, matemáticos y demás personas intervinieron en el proceso a lo largo de los siglos. Así que un aplauso para los observadores antiguos y para nuestros científicos actuales. ¿Pero qué opinan ustedes comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto. Comunicreando. 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 Comunicreando.